de pecado, en ese entonces cuando te iba a confesar tenías que llevarte mil coronas en el bolsillo porque depende de tu pecado te iban a cobrar un valor monetario para librarte de tus pecados y supuestamente llegar a Arcel, imagínate bueno, imagínense, Jean Gou teniendo el Vaticano a los alemanes en contra que le pasó, viene y lo invita a un concilio de Constance en Alemania, donde lo lleva de engañado, cuando llega Constance en Alemania, le abre un juicio de Inquisición y lo quemaron en lo que era en el año 1415 donde está gente y dice, bueno, si eso es justicia nos quitamos a Jean Gou, nosotros seguimos cobrando el impuesto, pero resulta que quemar a Jean Gou no fue lo mejor que pudieron haber hecho, porque esto crearía una revolución social que cambiaría para siempre el destino de toda Bohemia bueno, resulta que cuatro años después en el año 1419, quienes aparecen, sus seguidores y los muchistas, estos señores que están observando al maestro Gou bueno, estas señoras aparecen cuatro años después asaltando los edificios administrativos de la ciudad nueva, agarran a siete funcionarios de estos y fueron invitados a salir por una de las ventanas donde este evento es conocido como la primera despenestración de Praga y ojo chicos deporte nacional checo lanzar gente por la ventana despenestrar, deporte nacional checo y ya se han enterado por qué así que cuando estén por ahí un segundo piso y un checo quiera pelear fuera de la ventana porque van a salir volando por la ventana bueno, resulta que esta primera despenestración no llegaría hasta ahí, sino que traería 15 años de guerra, porque recordemos que toda esta provincia hueme pertenece al saco hipero romano-germánico donde se le juraba la lealtad al papa bueno, el papa se siente insultado por las acciones de estos herejes donde pide la ayuda del vaticano y de los alemanes donde ejércitos de alemanes y italianos invadieron cinco veces la ciudad no logrando ni extinguir ni acabar con los usitas lo que lograron fue empobrecimiento crisis políticas, anarquía y de paso la sociedad que hoy vivía entre usitas y católicos pero bueno, resulta que en el siglo siguiente en el siglo XVI toda Europa había una revolución religiosa en la que aparece caldino, lútero, indio, monstruo los protestantes que van a divulgar la cristianidad para siempre casi bohemia bohemia se deja llevar a partir de todas estas transformaciones y resulta que al principio en el siglo XVII el 80% de la población eran protestantes no especialmente usitas habían de diferentes sectas la mayoría calvinista y bueno, justamente allí comienza a recaer el título del rey de Bohemia sobre el archivuto de Fernando II el católico miembro de las austrias o casa de Hamburgo donde había una ley que decía la ley del monarca es la ley del pueblo con voces que aquí no se cumplía y este señor comenzó a quitarle derecho a lo que él llamaba minoría protestantes de la mayoría no dejando que construyeran iglesias y derrumbando las iglesias que venían siendo construidas hizo esto que la nobleza religiosa se alzara a saltar a la dependencia del castillo de Praga agarraran a tres personas